Hola queridos seguidores. Bienvenido a mi canal. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo antes de ir al vídeo. El curioso secreto de la bella actriz Farijevsen, madre de un niño, ha sido revelado. La hermosa actriz Farijevsen, quien tiene un hijo llamado Karan, reveló el secreto de su forma física por primera vez. La actriz Farijevsen, que alcanzó su punto máximo en su carrera con la serie de televisión Alparslan, The Great Seljuk, reveló el secreto de su forma. Farijevsen, quien tiene un hijo de 3 años llamado Karan de su matrimonio con Burakozcivit, dijo que presta mucha atención a lo que come y bebe. Me alimento con verduras. Evsen dijo, como principalmente vegetales. Bebo mucha agua y nunca me quedo quieto. Dicho. ¿Qué opinan sobre este tema? Exprese sus ideas en los comentarios. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, no olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos. Adiós.